Bueno, hola mis tabanes, comenzamos un nuevo vlog, me estoy echando un colacao, tengo la voz un poco así porque estoy con la alergia, me voy a echar un colacao, he llegado muy cansada de trabajar y no he tenido ganas de grabar nada, os quiero enseñar, o si os quiero grabar esto de diario, lo que os dije de la limpiadora, pero cuando tenga ganas ya lo haré, ahora me he colacao y me voy a la cama, estoy muy cansada, la verdad que se trabaja mucho, se gana bien pero se trabaja mucho, con lo cual quiero decir que yo cuando llego a mi casa por la noche llego reventada, que llego a las 10 y pico, bueno me estoy tomando mis pastillas estas para la alergia, que son buenísimas, os las recomiendo, se llaman ibis, y la receta, o sea las pasa a la ciudad social, vale, y ya está, es que no tenía ganas ni de hablar, me ha costado porque tenía, vamos a ver, tenía ganas de costarme por estresarme, pero también quería tomarme mi colacao, digo que voy a descansar un ratito, que ya cena y todo eso, y ahora cuando descanse me levanto, sí, ya que se me va lo que estoy diciendo, y no a, digo bueno me levanto, me echo el culo acá, con lo que estoy diciendo, mi hija me está pelando patatas, ojalá haga ruido, que están las personas, acostad por favor, oh Dios mío, mi corazón, y habla abajo que están que hay vecinos, hay que respetar, bueno pues ya está, pues eso, lo que estaba diciendo, toma y no a, se me vea que no puedo grabar aquí nunca con la niña, oh Dios mío, que es altura de niña, que esto que me está pelando, ay que estuvo cansada, una patata, para hacer mañana ensaladilla, para antes de irme a trabajar, dejarme la hecha, porque tengo que intentar comer antes de irme a trabajar, me voy siempre a trabajar sin comer, así que ahora voy a poner en la olla rápida, ya me voy a hacer las bolsas para esto, mujer, que no tengo que chiquirir con estas bolsas, a la basura, así que nada, voy a vaciar las patatas que me ha pelado, y esta aquí, o sea las cáscaras, la piel, miren que aquí le va a echar agua, mirenla, miren que no, ahora las pongo, porque la voy a picar de mochila, y esta bolsa como me sirve para echar la basura, la basurita, bueno, pues nada, pues lo que he estado diciendo, voy a ponerle el agua a la olla, voy a coger, no, no tengo agua ahí, no, que está aquí, yo la hago en la olla rápida, y ahora ya me acuesto y cuento los minutos, cuando vea ya que los minutos han pasado, pues ya la verdad es como 15 minutillos así, con un poquito de sal, y mañana pues nada más que echarle ahí, pasarle los huevecillos, echarle el atún y eso, y partir las 5 de un pedazo, bueno, que lo he dicho, que ya cuando esté un poquito, un día que tenga de descanso, grabaré el diario de una limpiadora, hay de todo, hay de todo como se decía antiguamente, de todo como en botica, pues ya verás, algunas cosas os vais a quedar flipando, bueno, ya hecha la está, bueno, mis amores, mañana continúo con la tabla porque estoy muy cansada, que no me salen ni las palabras, bueno, mis amores, pues ya he llegado de trabajar, he cenado, he medio recogido la cocina, bueno, mentira, porque no la he recogido, la he puesto en el fregadero, ahí, que hemos comido, hemos comido ensaladilla, hemos cenado ensaladilla, mi hija y yo, pues que somos las que estamos, y mi colacao, que me acabo de hacer aquí este colacao, que yo no sé para qué he hecho tanto, porque mira, se ve que ha tocado en el basto, y, hoy, me duché, bueno, primero recogí la ropa, que la tenía tenida, y ahora tengo que tener otra, pero la recogí más que nada, porque me quería poner, este pijado es muy finito, y yo lo que hago es que me lo lavo, lo tiendo, y cuando yo llego por la noche, lo recobro, lo tengo yo otra vez, y me lo vuelvo otra vez a poner, porque es más finito que tengo, yo todavía me voy a cortar con acuesto, y tengo otra lavadora ahí, para atenderla, pero, esta como que le van a ganar un poco, de viento fresco ahí, y se van a quedar ahí, que son sábanas de pelo, que tampoco me corre prisa, mañana las atenderé, que mañana es jueves, voy a ponerse arriba, antes de acostarme, así os voy cascando un poquillo, voy a cogerlo, que tengo el bolso aquí en el cuarto, mañana es jueves, pero yo no descanso, descanso un día solo a la semana, y bueno, pues esta semana me ha tocado jueves, ya me ha estado tocando, mira, tengo ya la cara de estapa, y estoy preparada, la tengo preparada para acostarme, bueno, total, que un día a la semana, y esta semana, pues me ha tocado jueves, ya estamos guardando ropitas, bata, y cosas de esta de invierno, no veis, que tengo aquí una multera puesta, de sábanas de pelo, bata, otra bata, bueno, me voy a coger un cigarrito, y antes de acostarme, pues me lo voy a fumar, pero este que no veis, allí tengo más ropa, en lo alto del zapatero, porque esto ya haría con la ropa, que quiero, me lo gordo, gordo, lo quiero guardar, todavía no me voy a guardar esto, porque luego yo sé que, que en mayo sigue haciendo, noche fresquilla, y yo que trabajo, mi trabajo a estar de noche, pues entonces, cuando salgo, hace fresquillo, así que todo tono, voy a guardar lo más gordo, ya de pera, sin maestro, ay, quiero enseñaros, que no sé si, bueno, ustedes me lo han regalado, que os dije una vez, que me gustan mucho los perfumes árabes, y yo tengo este, a ver, espera, voy a encender la luz, si no, el Yara, que me encanta, pero ya se me ha gastado, este huele divinamente, este en cuanto yo pueda, me voy a comprar otro, porque es que me ha encantado, ay que bien huele, pero, es que ya lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, yo que sé, este es que me he hecho mucho, que trae muy poca cantidad, yo lo sé, el bote es precioso, yo acostumbro a tirar todas las botas de perfumes, pero este lo voy a tirar, porque es que es muy bonito, y el roste me adorna a mí, aquí el cuarto, el Yara, si alguien me lo quiere regalar, yo, muy agradecida, porque aquí me ha encantado, que luego, tengo la colección esta, también de Vitoria y Luquino, o sea que tengo, pero es que como la Yara, ninguna, y luego me han regalado este, que es el de princesa de Arabia, o algo, pero, el bote más pequeñito, que no es el grande como este, también huele muy bien, huele muy bien casi, de bien casi como el otro, pero no sé por qué, el otro dura más, el otro que te lo ha hecho, y te está durando la ropa, bueno, y ahora, bueno, esto pasa que ya es de verano, pero si queréis que de verdad, de verdad, lavéis la ropa, una, dos, tres, cuatro veces, y que os siga oliendo, esto es una pasada, yo lo tenía ahí como, en el abandono, ¿no? Es este, de Mercadona, no sé si todavía lo hay, que se llama Codicia, que es una imitación al de, Ángel de Thierry Mugler, esto, pero es un perfume más bien de invierno, niña, ya que estoy aquí, es que como no he interesa grabar cuarto, pues no me acuerdo, pero de verdad, compradlo del Mercadona, que estaré muy barato, y la árabe, yo os recomiendo esta, la Yara, y ahora pues ya fresquita, para verano, tendré que ir buscando, de esta forma que tengo hasta tres, de Vittorio Luquino, que son así fresquitas, para verano, que es esta, porque es un agua, aguas florales, no es lo mismo, aguas florales, sí, aguas florales, y agua de no sé cuánto, sí, que no es lo mismo, con perfume más empalagoso, tengo esta, tengo esta, tengo tres, de Vittorio Luquino, tengo tres, que son las que usaré más, para verano, pero no obstante, la Yara, es que me da igual, que me encanta, me encanta, y si queréis que huele mucho, 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 yo os gusta una de las astillas, más profundo, la de codicia esa, del Mercadona, que es la imitación de, de Ángel de Tierra y Mugler, o Tierra y Mugler, de Ángel, algo de eso, como huele, bueno, pues, ya no me acuerdo, lo que estaba diciendo, ¿sabéis? que soy recogida de ropa, que tengo que tender, que lo tengo que tender, que ya hasta que mañana, continuaré, grabando otro poquito, y voy a ir apuntando, porque si yo se me olvida, voy a ir apuntando, las cositas que os quiero contar, las llevo de diario, de una limpiadora, que lo tiene desperdicio, esto lo tiene desperdicio, hombre, yo intentaré, un poquito, o sea, suavizar, lo que, mire, si yo no suaviza un poquito la cosa, porque como lo cuente, así que, como ustedes saben que eso yo, muy basta, va a sonar un poco, ¿no? yo intentaré suavizar la cosa, pero que de verdad, que es todo fuerte, y cada día que pasa, que pasa trabajando más fuerte, ahora eso sí, os lo digo de verdad, yo estoy muy orgullosa, de estar en limpiadora, que limpio los baños, y limpio las galerías, de un centro comercial, estoy muy contenta, tengo unas compañeras maravillosas, una encargada maravillosa, hasta una, todo el mundo muy bueno, unos compañeros de, de seguridad, de vigilantes de seguridad, que están siempre, pendientes, y una cosa mala, vamos, encantada, súper encantada estoy, con mi gente, y con mi trabajo, la verdad que estoy muy, muy contenta, en principio, la verdad que estoy cubriendo, estoy cubriendo una baja, pero que la baja, se va a prolongar, de momento, de momento así, de esto, si mal no tengo entendido, hasta julio, tiene que volver ahí la mujer, porque una baja por, por depresión, así que, ya está, que pago bien, pues si, acostumbrado, a lo que yo cobro, cuando estoy a la empresa de limpieza, pues no tiene nada que ver, es que esto no es, como una empresa de limpieza, normal y corriente, esta es que hace blog, que hace oficinas, no, esto solamente lleva, es lo que es el centro comercial, entonces, bueno, muy bien, que estoy muy contenta, con mi trabajo, estoy muy cansada, y todas las cosas, pero bueno, también tengo menos gente, ya mi casa, ya está la vaquemía, que cuando le doy a ella, la pica, me echa la manilla, no mucho, pero bueno, cuando son faenas grandes, que toca limpiar la cocina, toca pintar techo, y todo eso, eso no lo hace ella, pero bueno, pues ya lo haré yo, aunque sea cacho, como yo digo, bueno, ya os seguiré contando, besito, me fumo el cigarro, y me cuesto a la cama, que no voy a dormir, pues no, porque no consigo dormir, a mí me cuesta mucho, y luego tengo un horario muy bueno, que ya os iréis contando, que si no se va a hacer un largo el vídeo, un besito, mis amores, no os olvidéis de mí, no os suscribáis, compartid mis vídeos, todas las cosas, porque yo sigo aquí, lo que pasa es que, he estado un poquito de, cosas personales, que me han pasado en mi vida, un poco chunguí, y luego porque también, estoy con el trabajo, y en fin, que no podía estar muy como yo quiero, pero, no os olvidéis de mí, chau, chau,